¡Vamos! Señoras y señores, continúa aquí en el escenario, José Luis Arroyo. Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte, si no llana no me ama. Si te vas, ¿qué haré? Me está pareciendo el arma, pero vete ya, solo vete ya. Con tu corazón enamorado, con tu corazón ilusionado, con ese corazón que ama de verdad. ¡Que vive el amor! ¡A la crema que ven es! ¡Centimiento, producciones! ¡Vamos y bien, explica! ¡Gracias! 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 Hoy ve, sin mirar atrás Si te vas, ¿qué haré? No vuelvo retenerte Si tú ya no mirás Si te vas, ¿qué haré? Venga por el tiempo en la Pero vete ya Solo vete ya Adiós amor Que te vaya bien Solo recuerda que yo Siempre te amaré Que tú lo metes Vaya, no me vayas Siempre te amaré Gracias cariño Por haberme amado Con los buenos tiempos Se pasen por ti Gracias mi vida Pero antes de ir Solo te desolveré Sin mirar atrás Si te vas, ¿qué haré? No vuelvo retenerte Si tú ya no mirás Si te vas, ¿qué haré? No me vayas Si te vas, ¿qué haré? Si te vas, ¿qué haré? No me vayas Si te vas, ¿qué haré? No me vayas Solo ve No puedo retenerte Si tuya alma no me vayas Si te vas, ¿qué haré? Está fuerte en el alma Solo ve Que ya Solo ve Que ya Solo ve Que ya Yo quiero saber Dónde están los hinchas De la sociedad privada Con la mano arriba